En el capítulo 2 encontramos que Neemías tiene el valor de hacer una petición muy grande al rey de Persia cuando él lo encuentra triste. Y Neemías hace esta petición aún a riesgo de su vida y le pide ayuda para reconstruir toda una nación empezando con su capital, la ciudad de Jerusalén. La Biblia no dice explícitamente que sí iban a reconstruir la nación, pero reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, implícitamente toda la nación de Israel iba a ser reconstruida. La fe de ellos, de los judíos, iba también a ser nuevamente levantada. Hermanos, ¿tenemos nosotros la fe para presentar nuestras oraciones ante Dios? Hermano, hermana, ¿te atreves a pedirle a Dios ese milagro que te parece imposible? Amén. ¿Te atreves a pedir a Dios eso que parece tan grande, tan inalcanzable? Pon tu fe en marcha, mi hermano, mi hermana. Atrévete a pedirle a Dios por lo imposible, porque la palabra de Dios bien dice, con Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay imposible. Amén. Más bien, pidámosle a Dios que también Él nos utilice a nosotros. No importa a personas cuán humildes seamos. Yo soy mujer, yo soy latina, yo soy chiquitita. Hasta mi voz pareciera ser débil, pero yo me atrevo a pedirle a Dios que me utilice poderosamente para hacer bendición para usted, para mi familia, para esta área donde estamos en Effingham, para el estado de Illinois, para este país que nos ha abierto las puertas, los Estados Unidos donde ahora recibimos. Yo quiero pedirle a Dios que me utilice poderosamente y no tengo miedo, porque Dios es el poderoso y puede utilizar a cualquiera mientras pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es así como Neemías infundió fe y ánimo a su pueblo. Pero busquemos ser de bendición, hermanos, hermanas.